Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Les saluda su amiga Kitty Bracho. Esto, por supuesto, es AstroZenda. Y el día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante, que es precisamente el de los eclipses y qué es lo que puede acontecer cuando tenemos un fenómeno astronómico de este tipo. Y también de otros temas. Así es de que no se vayan, que comenzamos. Bueno, pues ya estamos aquí y la verdad es que a pesar de que ya hemos hablado de los eclipses y un poquito de cómo nos pueden llegar a afectar estos eclipses que vamos a tener ahora en el mes de marzo, bueno, yo he querido traer el día de hoy a una especialista en lo que es Astrología Mundana. Porque también es importante saber, bueno, qué tipo de eventos se pueden llegar a detonar a nivel mundial, cómo nos afectan a las naciones, cómo afecta económica, política, socialmente y hasta físicamente a nuestro planeta. Y entonces, bueno, vamos a darle la bienvenida a mi querida amiga Blanca Bustamante. Blanca, bienvenida. Hola, Kitty. Mucho gusto en estar contigo. Gracias por la invitación. No, hombre, al contrario. Para mí es un honor tenerte con nosotros realmente, sobre todo porque tú eres una experta en esto de ver, bueno, qué eventos pueden llegar a detonar eclipses. Pero primero, platícanos, ¿qué es lo que vamos a tener en marzo? Bueno, marzo parece ser un mes un poquito complicado, porque vamos a tener no solamente eclipses, dos, uno de sol y uno de luna, sino que también vamos a tener el cero de Aries, que es la carta del año como para todo el mundo. Hace de cuenta que esto sería el tono de lo que puede pasar en este año a nivel mundial. ¡Guau! Y este empieza en el equinoccio de primavera. Y tenemos además una cuadratura entre Júpiter y Saturno que está detonando actualmente este problema de las economías a nivel mundial. Uy, entonces quiere decir que los problemas de la crisis que estamos viviendo, las caídas del petróleo, la moneda que está muy volátil, ¿esto va a continuar todavía? Sí, porque esta cuadratura que ya se dio el año pasado, vuelve a repetirse ahora en marzo y vuelve, es la última, Júpiter-Saturno. ¿Qué es Júpiter? Bueno, Júpiter es el que expande, el que hace crecer la economía. Pero Saturno es el planeta que limita todo aquello. Entonces, esta combinación de lo que nos habla es de que la expansión de la economía está como si estuviera bloqueada. Y esto es lo que está causando también estas volatilidades, estas bajas y altas en las bolsas de valores que nos afectan a todos porque estamos en una economía global. Claro, por supuesto, sí. Porque dicen que no hay inflación y que no nos está afectando. Pues no afectará a los cinco productos que tiene la canasta básica. Pero la verdad es que cada vez que vas al súper, todo supe. Sí, mira, hay factores, o sea, hay múltiples factores actualmente. Uno es, por ejemplo, la caída del precio del petróleo, obviamente. Pero, por el otro lado, si nosotros exportamos, exportamos a dólar también. Y ahí nos conviene. Nosotros tenemos también moneda que viene de Estados Unidos, de nuestros compatriotas, que mandan moneda y viene en dólar. Entonces, como que puede equilibrar un poquito. Y tenemos un seguro al precio del petróleo. Pero, el año que entra, quién sabe cómo se vaya a poner. Porque ahí ya se va a ver como que el resultado. Yo espero que después de mayo, que es la última cuadratura de Saturno-Júpiter, que ahorita se va a manifestar, ya ves que la caída del dólar, o sea, enero fue terrorífico. No, y también febrero, ya llegamos a rebasar los 19 dólares. Y marzo, quién sabe cómo va a estar todavía. Míjole, si esto va a ser febrero, loco, y marzo otro poco. Porque hay mercados, y como dependemos de todo, por ejemplo, China está en una recesión tremenda, Estados Unidos no sale de su bache, y Estados Unidos le afecta esta cuadratura porque es sagitario. Y Saturno está sobre su ascendente, para esta cuadratura de marzo. Y Júpiter pues está cuadrada hacia el medio cielo. Entonces, esta cuadratura entre la expansión que no se deja, que no deja crecer al mundo, o no deja crecer la economía del mundo, pues va a continuar posiblemente hasta mayo, junio. Uy, está muchísimo. Y vamos a ver si después empieza como a ceder estas altas y bajas en las bolsas. Y vamos a ver si el precio del petróleo, porque yo considero que el precio del petróleo, mira, desde que Plutón entró a Capricornio, En el año de 2008, correcto. Nos decía ya que, y Urano a Aries, nos decía también ya que las energías debían de ser cambiadas por algo más limpio, más nuevo, por nuevas tecnologías, en relación a toda la energía. Pero, pues hay muchos intereses creados que hacen que el petróleo siga ahí, pero el petróleo afecta mucho el medio ambiente. Entonces, claro que al bajar todas las economías, o al restringirse todas las economías, sobre todo la China, que es muy, muy fuerte, y Europa, que también tiene su crisis ahorita por Grecia. Grecia, España, todos los países europeos casi están. Todos los países europeos están dentro de la crisis, los grandes, vamos a decir. A nosotros no nos afecta tanto, tal vez porque somos vecinos y exportamos a Estados Unidos mucho, pero también importamos materia prima. Y ahí es donde nos pega, tal vez porque ahí es donde todo va a encarecerse. Y luego, bueno, pues para acabar el frío tan terrible que está haciendo, que ha hecho que la verdura se ha ido a los cielos. Las cosechas se han ido, digo, las cosechas nos están dando precisamente por las heladas, ¿no? Por las heladas. Y entonces tenemos una escasez de productos. Tenemos una escasez de producto, pero también lo que tenemos es que se quema la flor del árbol, se quema. Tuvimos un invierno tan caliente, digo, un diciembre tan caliente, como no habíamos tenido en muchos años. Eso sí. Los árboles empezaron a echar flor. ¿Y qué pasó ahorita? Pues con la helada, pues, se quemaron. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Entonces, como que la naturaleza también se está revelando a todo este, a todo esto. A todo lo que está sucediendo. Y esto también hace que no crezca nada. Ok, maravilloso. Bueno, pues no se vayan porque vamos a seguir platicando. Ya hablamos de una configuración planetaria complicada que viene para marzo. Y también vamos a hablar en el siguiente bloque, bueno, de todos los eclipses y cómo nos pueden llegar a afectar. Así es de que no se me vayan, que continuamos. Hola, chicos de G&H Channel. ¿Qué tal, amigos? Soy Diana Golden. Somos Luis y Enrique. Él es Luis. Y él es Enrique. Soy Daniela Luján. Les habla su amiga Alicia Encinas. Soy su amigo Sergio Catalán. Soy Margarita, la diosa de la cumbia. Ah, pues, todos invitados. Que a toda la banda, a toda la gente, por favor, aquí los esperamos. Sigan sintonizando este canal. G&H Channel. G&H Channel. A nuestros amigos de G&H Channel. G&H Channel. G&H Channel. G&H. Sigan viendo G&H Channel. Esto es G&H Channel. Los invito a todos que sigan viendo este grandioso canal. Estamos en internet. No se lo pierdan porque cada vez esto se pone mejor. Les mando un beso bien grande. Bruno Chir les manda un saludo caluroso. Les mando un abrazo grandototo. Un beso, un abrazo. Aquí los espero, su amigo David Ostrowski. Están muy bien ustedes viendo este canal de G&H Channel. ¿Eh? En fin, en mi momento. G&H Channel. Siempre cerca de ti. Ah, ¿es verdad? Pues ya estamos aquí de regreso y la verdad es que Blanquita pues no es nada alentador. El panorama que nos espera, cuando menos para de aquí a junio. Es lo que nos estás comentando, ¿no? Mira, yo pienso que va a ser un año muy difícil, de cualquier manera, aunque en junio se acabe la cuadratura, que esté en grados, partil, le decimos cuando está en los grados exactos. Ok. Pero va a seguirse todavía haciendo el aspecto, yo calculo que se sale por ahí de septiembre, que es cuando Júpiter empieza a caminar ya más rápido. Y empieza a hacer bonitos aspectos. Y empieza a hacer aspectos trinos. Un poco mejores. Ok. Pero de aquí a septiembre yo lo veo todavía medio difícil. Medio difícil. Que mejore. Y además se va a conjuntar con dos eventos astronómicos, que es el día 9, un eclipse total de sol. Y no sé si para el día 27 o 28 vamos a tener un eclipse de luna. ¿Cómo contribuye esto? ¿Cómo afecta o qué detona? Ah, bueno, el eclipse, el primero, el solar, se va a dar en el eje y afecta a los signos virgo y piscis. Piscis, porque se da además, en mi caso, se va a dar, bueno, a los 18, 50 y tantos, y yo tengo mi sol a los 19 grados de piscis. Entonces yo puedo llegar a ser una de las que pueda sentir mayormente esta energía, ¿no? Claro. Todos los que tienen un grado antes y un grado después, que es lo que es el orbe que se da. O sea, 17, 19, 18. Ok. Más o menos. En los dos. Ahora, ¿qué afecta a nivel personal? Cuando tú tienes un eclipse, por ejemplo, para los piscis, que nacen alrededor de tu cumpleaños, es un año muy importante, por un lado, porque es cuando el sol, que es el símbolo de la vitalidad y del éxito en tu vida, se va a magnificar. Generalmente, es un año en que te va muy bien y sobresales, o sea, tu imagen pública, tal vez, va a sobresalir. Yo conozco tu carta, sé que lo tienes en la Casa 11, entonces, todo lo referido al público, a los grupos, vas a tener mucho éxito. Oye, pues eso, por un lado, pues está muy bien, ¿no? Esa es la parte positiva. La parte positiva, pero, era lo que te iba a comentar, también hay una sombra. Hay una sombra, y la sombra puede estar en la salud. Ok. O sea, tú tienes que cuidar mucho tu salud, porque se ha visto que en el mismo año que uno tiene un eclipse solar, también puede ser afectada la salud. Fíjese que esto es muy importante. Si ustedes son del signo de piscis, que estén más o menos en el segundo decanato del signo, hay que hacerse un chequeo. Yo ya me fui a hacer un chequeo completo, y estoy tomando multivitamínicos, y estoy tomando colágeno, y estoy tomando calcio, y ya voy a ir al dentista, y ya me mandé a hacer mi juego completo de análisis, porque estoy previniendo. Para eso nos ayuda, de alguna manera, la astrología. Es preventiva. Si ya sabemos que viene un evento que puede minar mi parte solar, o sea, mi parte de vitalidad, lo menos que puedo hacer es tomar algunas precauciones, ¿no? Sí, hay que tomar en cuenta que Neptuno también está en piscis. Y Neptuno también está en piscis, además. Pero esa oposición de Neptuno o Júpiter, lo que puede traer, que ya se está viendo, porque ya hubo una oposición anterior a esta que va a venir, creo que es por ahí del mes de septiembre, pero lo que trae consigo pueden ser virus o enfermedades, como estamos viendo, por ejemplo, esta del mosquito, el nuevo. El psico, el psico, psico, no sé cómo se llama, y del chikungunya, que fue el año pasado, porque esta ya también se dio una vez. O sea, estos aspectos tensos se dan generalmente tres veces, porque Júpiter es el que va y viene, Júpiter es el más rápido de los planetas. Entonces se dan tres. El año pasado ya empezó a darse la oposición y ahí empezó a hablarse de estos dos. De chikungunya. Hay un astrólogo que se llama Boris Christo, que siempre dice que cuando hay aspectos con Júpiter, siempre hay pandemias. Y además, bueno, lo vivimos hace unos años, precisamente cuando fue esta gran de la influencia. Ahí estaban Júpiter y Neptuno juntos, caminando de la mano, ¿no? Era cuando en México, ¿te acuerdas que se cerraron las escuelas? Sí, sí, que fue, bueno, un caos económico para muchas empresas, ¿no? Entonces eso también ahorita no nos está afectando a nosotros porque no tenemos lluvia todavía, acuérdense. Pero está en donde ya apareció, es en el sur, donde sí hay lluvia. Claro. ¿Qué va a pasar en los estados del centro que viene? La lluvia por ahí empieza, creo que se va a retardar un poquito, me parece que va a empezar por ahí de junio en lugar de mayo, como siempre. Y podemos tener también grandes inundaciones con esa posición. ¡Guau! Ok. Entonces hay que cuidar mucho, sobre todo los que están en el eje de Virgopisis, donde se van a dar eclipses y donde hay esta posición, aparte, tienen que cuidar mucho su sistema inmunológico. Y, pues obviamente, pues si el bicho o uno de los bichos que va a venir, que puede ser o cólera o algo así, con mucha agua estancada, podría ser, por ejemplo, pues que tomen muchas vitaminas y que se pongan sobre todo... Mangas largas, que no se expongan al mosquito. Claro, claro, claro. Porque de qué va a venir, va a venir. Sí. Y lo peor es que parece ser que ahorita, no solamente el contagio, puede venir a través de este, del mosquito, sino parece ser que también puede venir a través de la saliva. Así que cuidado con los visitos. Uy, no. Pues eso sí está... Eso sí ya me preocupó, ¿verdad? Y yo me imagino que ustedes también. Pero no se vayan porque continuamos. Regresamos. Hola, chicos de G&H Channel. ¿Qué tal, amigos? Soy Diana Golden. Somos Luis y Enrique. Él es Luis. Y él es Enrique. Soy Daniela Luján. Les habla su amiga Alicia Encinas. Soy su amigo Sergio Catalán. Soy Margarita, la diosa de la cumbia. Ah, pues todos invitados. Que a toda la banda, a toda la gente, por favor, aquí los esperamos. Sigan sintonizando este canal. G&H Channel. G&H Channel. A nuestros amigos de G&H Channel. G&H Channel. G&H Channel. G&H. Sigan viendo G&H Channel. Esto es G&H Channel. Los invito a todos que sigan viendo este grandioso canal. Estamos en internet. No se lo pierdan porque cada vez esto se pone mejor. Les mando un beso bien grande. Bruno Mechir les manda un saludo caluroso. Les mando un abrazo grandototo. Un beso, un abrazo. Aquí los espero. Su amigo David Ostrowski. Están muy bien ustedes viendo este canal de G&H Channel. Enseganme. G&H Channel. Siempre cerca de ti. Ah, ¿es verdad? Pues ya estamos aquí de regreso y la verdad es que todos estos temas que tienen que ver con, bueno, aprender a observar el cielo y ver cómo los eventos que suceden en el universo también nos afectan aquí a nosotros. Así que los encuentros planetarios, los eclipses, los cometas, por supuesto que tienen una repercusión aquí en lo que está sucediendo en la Tierra y los eventos que se pueden detonar. Y la verdad es que son años de observación, ¿no es así, Blanca? Pues mira, yo creo que sí, este eclipse, por ejemplo, que viene en los grados 2, 3, 4 de Libra o va a afectar a esos Libra-Aries, la Luna va a estar en Libra. ¿Qué nos invita? Pues a tener, a manejar nuestras relaciones de todo tipo de forma positiva. Ahora, buscamos el equilibrio emocional en esa alunación a nivel general. Ahora, este eclipse a nivel mundano va a tocar el Sol de México. Uy, 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 uy. El Sol de México, bueno, el Sol en astrología mundana es la imagen de nuestro presidente. Y además, bueno, tengo entendido a través de la carta natal de Peña Nieto que su ascendente es Libra, ¿no es así? Bueno, hay algunos que le ponen el ascendente en Libra, hay otros que le ponen el ascendente en Leo. Todavía no estamos muy, este... Muy seguros, porque necesitaríamos tener la hora exacta de su nacimiento. Pero, de cualquier manera, en la carta del país, sí, el Sol está a cuatro grados de Libra. Entonces, la Luna va a estar ahí también. Este Sol de la carta de México está en la casa novena que simboliza al extranjero. Ok. O sea, ¿cómo es visto el presidente a nivel internacional? Su imagen ante el mundo, ante los otros países del mundo, que es hasta ahora relativamente... Positiva. Muy positiva. Ajá. Aunque hay muchos problemas acá dentro en el país todavía. Y, bueno, generalmente es muy, muy, muy criticado. Pues por todo lo que ha pasado. Hayotzinapa y la Casa Blanca y ya sabes, todo el... O sea... Que nunca salta, ¿eh? Sí, 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 si se ve el chapo porque se fue el chapo, qué mal. Y si atrapa el chapo también, qué mal. O sea, pobre. Sí, sí, sí. A mí lo que me preocupa un poquito más es su salud. Porque si el eclipse tiene que ver también con la salud y ha tenido varias crisis de salud, ahí yo lo veo bastante como estresado a nuestro presidente. Sí, ya lo hemos estado viendo a través de ir dando seguimiento a su carta que su salud no está en las óptimas condiciones, ¿no? Pero aunque se recuperó un poco para el primer trimestre. Tiene mucho estrés todavía. O sea, toda la situación económica que es muy tensa, que si el dólar baja y sube, todo esto afecta también mucho. Pero yo espero que no le pase otra... O sea, que no tenga otra... Otra cirugía o alguna otra eventualidad, ¿no? Otra cirugía o otro problema de salud porque, pues, eso sí sería... Aparte, nos afecta a todos, ¿no? Claro, claro. Por otro lado, este eclipse también nos va a estar hablando, por ejemplo, de que, pues, el sol va a estar en Aries, pero una luna llena siempre nos habla de firmar acuerdos, por ejemplo. Es una buena fecha para casarse, por ejemplo, para firmar un contrato, quien quiera firmarlo. Y a estas personas emocionalmente, sobre todo ellas deben de trabajar sus emociones. A otras personas que no tengan ni planetas, ni el ascendente, ni el medio cielo, por ejemplo, en estos grados del zodíaco, pues, no los va a afectar. Ok, ok. A menos de que algún planeta natal, pero eso ya tendría que ser como muy específico. Muy específico, ¿no? Pero en forma general es más o menos lo que podemos esperar, ¿no? Es lo que podemos esperar. Bueno, pues, ya saben, este, primero, bueno, hay que cuidar, sobre todo los signos de Pisces y de Virgo, Pisces en el segundo decanato que haya nacido. Hay que cuidar la salud, hay que prevenirse, hay que vitaminarse, hay que subir el sistema inmunológico. Por otra parte, bueno, pues, es buena noticia porque van a tener un repunte que los puede llegar a posicionar en el lugar que ustedes han deseado. Luego viene, pues, estamos bajo una configuración planetaria que puede detonar virus, como ya lo hemos estado observando, como es el del psique, el chikungunya, y quién sabe cuántos más pueden aparecer, ¿no? Sí, pueden aparecer muchas cosas más por agua. Por agua, ok, que vienen grandes inundaciones. Hay que estar observando cómo está la salud de nuestro presidente, que está muy tenso. Y, bueno, este, antes de irnos o de terminar el tema, Blanquita, yo sé que tú haces estudios personalizados, que además das cursos, que además los pueden tomar virtualmente. Entonces, a mí me encantaría que, por favor, nos dieras todos tus datos. ¿Dónde te puede llamar la gente? ¿Dónde te puede consultar? Yo sé que tú vives en Cuernavaca, que nos hiciste el favor de venir hasta acá, ¿verdad? Con mucho gusto. Pero se te puede consultar vía Skype, ya la tecnología nos permite eso. Sí, yo vivo en un pueblito muy bonito que se llama Chikunguac, en el estado de Morelos, y doy consulta por Skype, doy consulta también personalizada a la gente que me quiere ir a ver allá. Doy también clases de astrología en mi sala virtual, y escribo libros. Este año voy a escribir uno sobre el amor. Ah, ese sí está muy interesante. Sobre Venus. Luego nos vienes y nos los presentas. Vamos a escribir sobre Venus este año. Y estamos también en un nuevo proyecto, no sé si puedo decirlo. Sí, adelante. Me invitó Jairo Fonseca, un astrólogo colombiano, a participar en un proyecto que se llama Astrodemy, en donde vamos a estar como tutores. Estás cordialmente invitada, si quieres. Gracias. A presentar videos cortitos también sobre diferentes temas de interés del público, y en donde todos podemos ganar. Ah, me parece sensacional. Pero, ¿tu teléfono, tu correo electrónico, todos tus generales? Mi teléfono electrónico es busblanca.net.mx, mi página es blancabustamante.com, ahí pueden encontrar todo lo más nuevo. Con tus artículos. Con artículos, a veces que subo ahí, a la página, y mi teléfono, el de allá de mi casa, es el 777-365-2104. Me parece muy bien, ya se los pusimos a ustedes en pantalla para que puedan tomar nota. Así es de que, Blanquita, pues muchas gracias, no nos queda por esta interesantísima conversación, y espero que ustedes también hayan despertado su interés. Esto es, por supuesto, Astrozena, ya saben que todos los lunes tenemos el horóscopo de la semana y los miércoles de entrevista. Síganme en redes sociales, Twitter, arroba Kitty Bracho, y por favor, vibren en armonía con el universo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!